Las clases terminaron hace poquito y la fiesta de cierre es el jueves en el Cuta Cuarembó, a las 19 están todos invitados. Hay presentaciones artísticas, exposición de trabajos, va a estar lindo, están todos invitados. A partir de las 19, Cuta Cuarembó y el jueves 14. Blanca, y seguramente con múltiples talleres que estarán reflejando todo lo que hicieron durante el año. Sí, sí, cómo no. Vamos a presentar una exposición de trabajos como todos los años, pero además se va a presentar el coro, que es un taller que funciona en UNITRES, el taller de danzas y el grupo de italiano también va a presentar este año una canción, y una cosa muy interesante es una presentación de actividades del taller de gimnasia mental, que esperamos sirva para demostrar lo que puede hacer una persona que va a un taller de gimnasia mental. Después de este acto, y tenemos una... ¡Ah, cierto! Cómo me voy a olvidar. El acto ese, la primera parte, cierra con una presentación de la obra de teatro de Circe Maya, en la Plaza de San Frutuoso, que está conducido por la animadora cultural, la señora Ana González. Todo es siguiendo letra por letra lo que escribió Circe Maya en aquel momento. Es un momento muy especial que se vive en esa obra de teatro porque hay una descripción de lo que siente o podría haber sentido el poblador de San Frutuoso ante el advenimiento de un cambio de siglo y con una explotación minera que estaba en pañales pero que lucía como que iba a ser muy buena. Bien, así que repasemos la actividad. Este jueves, en la tarde, Club Tacuarembó Entrada Libre. Club Tacuarembó Entrada Libre a partir de las 19 horas, sí. Bien, y Carmen, elecciones en un y tres, pero vas a continuar como presidente. ¿Es así porque estás encabezando la única lista? Sí, la única lista tiene 11 integrantes y por estatuto se define solo el que es presidente. Y bueno, se acordó que fuera yo y las otras restantes, después veremos qué cargos ocupan cada una. Bien, nos imaginamos que el buen trabajo se premia con más trabajo. Sí, sí, sarna con gusto no pica. Eso es lo que uno sabe. Sí, sí, en esta etapa me viene bárbaro. Ya he descansado y ahora me encanta. ¿Y la idea seguramente es ir por el mismo camino o tenés pensados más proyectos, más ideas? En general son los mismos talleres. Tenemos una incorporación en octubre de inclusión digital que es re importante porque las personas se integran a la vida a través de la conexión, desde la casa. No sustituye lo presencial, pero tenemos apoyo del plan Ibirapitá, entonces tenemos a Jonás Grisutti que es un nuevo animador y estamos encantadas. Eso es algo nuevo de fin de año que ya está planificado para el año que viene. Y después los talleres tradicionales y alguno más que se sume. Bien, y lo más importante es que han mantenido los animadores, que es algo muy importante para sostener lo que es el trabajo UNI3. Sí, sí, básicamente el 95% han quedado y hay unas pequeñas renovaciones, se van unos, vienen otros. Pero en general se ha mantenido, por suerte. Bien, muchísimas gracias y éxitos. Escúchame, yo quiero recalcar que el animador es uno de los principales pilares que tiene UNI3.